Este puente festivo denominado Corazón de Jesús, la Policía Nacional ha desplegado un plan integral para garantizar la seguridad de los viajeros que transitarían por las vías del Magdalena Medio. Se estima que alrededor de 5.000 vehículos pasarán por los peajes durante este fin de semana largo desde el viernes 16 hasta el lunes 19 de junio. El Departamento de Policía de Magdalena Medio quiere hacer una gran invitación para todos aquellos usuarios que van a disfrutar de los principales ejes viales durante este puente festivo. La Policía Nacional del Departamento ha dispuesto más de 1.400 hombres para estar pendientes de su seguridad, no solo en las vías nacionales sino en todo el territorio del Magdalena Medio. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ha implementado diversas medidas de control, prevención y seguridad vial para que los viajeros puedan desplazarse de manera segura. Cerca de 150 uniformados estarán ubicados estratégicamente en más de cuatro peajes, respaldados por especialidades policiales que estarán presentes en las vías, garantizando el comportamiento responsable de los viajeros. Ha dispuesto de más de 400 hombres para acompañar a los usuarios en los ejes viales. Queremos dar unas recomendaciones muy importantes. Primero, no exceda los límites de velocidad. Segundo, no consumir bebidas embriagantes ni estupefacientes. Tercero, realizar pausas activas durante sus recorridos. Importante, habrá unas restricciones sobre nuestros ejes viales. El primero de ellos, el día sábado, que comprende entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. Y el día lunes, entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche. Esto para los usuarios que van a tener vehículos y carga pesada. El principal objetivo de este dispositivo de seguridad es reducir al máximo los riesgos de accidentes en las vías del Magdalena Medio y asegurar que las familias puedan regresar a sus hogares sin ningún inconveniente. La presencia de más de 1.410 policías busca brindar tranquilidad a los viajeros y proteger su integridad durante el trayecto. Es importante decirles que su Policía Nacional estará siempre dispuesta para ante cualquier requerimiento que necesite. Con la colaboración de los ciudadanos y el despliegue de este plan integral en vacaciones de mitad de año, se espera que el puente festivo Corazón de Jesús transcurra sin incidentes y que los viajeros disfruten de un regreso seguro a sus hogares. Corazón de Jesús